¡Vamos con tres noticias del Barcelona! ¡Empezamos por Lewandowski! Lewandowski sigue siendo uno de los principales objetivos del Barcelona para el mercado de verano, pero lo cierto es que la situación económica dificulta enormemente la operación por el delantero polaco. De hecho, Javier Tebas, presidente de la Liga, cree que a fecha de hoy no es posible. Tiene que ocurrir otras cosas que no sé si van a ocurrir. Los de BLM, Barça Studios, en su presupuesto tenían una venta de Barça Studios que no veo, empezó explicando. Los números son muy fáciles. Si tienes más de 500 millones de pérdidas de los dos años anteriores, tienes que recuperarlos para poder fichar sin la norma de 1-3. Quedándole a Lewandowski un año en el Bayern entre lo que quiere cobrar Lewandowski y lo que quiera llevar el Bayern, avanzó en sus medios en una charla sobre la transformación digital del fútbol. Sobre si sería suficiente con vender a Frenkie de Jong, respondió, podría ser suficiente dependiendo por cuánto lo vendas y dependiendo de lo que cobre Lewandowski. Podría ser 100 millones más lo que se ahorre. Hay que ver lo que queda de amortización en De Jong, que no lo recuerdo. Y luego las normas del 1-3. De Jong podría darles esa posibilidad, pero no sé si van a vender a De Jong. Si lo tienen previsto vender o no. A fecha de hoy, ¿han vendido a De Jong? No. Y vender a un jugador no es tan fácil. Es verdad que el mercado ha mejorado, añadió. Vamos a hablar ahora de Serginho Dest y el dinero que quiere el Barcelona por el lateral holandés. Serginho Dest cumplió un sueño de fichar por el Barcelona procedente del Ajax. Pero ahora ese sueño peligra por la delicada crisis económica que atraviesa el club azulgrana. Xavi ya advirtió en rueda de prensa que podía pasar de todo. La situación económica manda, resumió el míster azulgrana. Eso significa que no hay intocables. Dest es uno de los jugadores que podría abandonar el Camp Nou. Este curso ha disputado 31 partidos, siendo titular en 23 de ellos. Ahora podría hacer las maletas, según marca, si llega una oferta que supere los 25 kilos. Matiza esta fuente que el Barça no ha decidido que Dest saldrá sí o sí. Su ficha no es demasiado elevada, por lo que habría otros jugadores a los que interesa vender con más urgencia. Su continuidad dependería también del posible fichaje de Azpilicueta. En ese sentido, si el del Chelsea desembarca en Camp Barça, Xavi vería bien su salida pues considera que el puesto ya estaría bien cubierto. El Barça no piensa precipitarse con Dest. Si llegan ofertas de 25 millones o más, las escuchará. Después decidirá qué hacer con el futbolista. Por tanto, 25 millones es el dinero que quiere el Barcelona. Por el lateral, vamos a hablar ahora de uno de los cedidos por el equipo, Antoine Griezmann. Y es que el Atlético de Madrid se ha pronunciado al respecto. Tras el acuerdo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por la sesión de Antoine Griezmann, el delantero se prepara para su segunda temporada en condición de préstamo con los colchoneros. Desde la directiva del equipo madrileño han asegurado que la situación sigue siendo la misma, por lo que el campeón del mundo no se moverá del Wanda Metropolitano. En un evento celebrado por la Liga y el Instituto Superior de Derecho y Economía, el presidente del equipo rojiblanco, Enrique Cerezo, ha reiterado que desde la institución respetarán el acuerdo alcanzado con el Barça el pasado verano. Griezmann es, para mí, uno de los tres o cuatro mejores jugadores de Europa. Es un jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid y seguirá en el Atlético de Madrid. Asimismo, ha advertido que el apartado financiero no será un problema para el Atlético de Madrid, que cuenta con los recursos para hacer frente a las expectativas salariales del atacante galo. Nuestra economía está muy bien y muy saneada, pese a no dejar registros excepcionales durante el curso, marcando solo ocho goles a lo largo de 38 partidos diputados. El club sigue confiando en Griezmann. En cuanto al mercado de fichajes, Cerezo ha indicado que el club tiene previsto realizar varios movimientos, aunque estos al igual que los nombres de quienes dirán adiós al equipo rojiblanco dependerá de las decisiones que termine tomando el cuerpo técnico, comandado por Diego Pablo Simeone. Habrá fichajes y las salidas las decidirán los técnicos. Cerezo también se ha referido a la situación de Álvaro Morata, quien se encuentra jugando para la Juventus en condición de cedido. El delantero no entraría en los planes de los Bianconeri, por lo que el Atlético permanece a la espera. La verdad es que no sé qué pasará con él. Es jugador nuestro, pero no sé qué pasará. No sé si la Juventus se lo va a quedar o no, no lo sabemos.